Presten mucha atención porque en cinco años, siete fiscales han sido asesinados en diferentes ciudades del país. Los funcionarios del Ministerio Público han sido atacados por sicarios, la mayoría al salir de audiencia o al llegar a sus domicilios. Aquí, un recuento de todos esos casos. Lo ocurrido hace miércoles en Guayaquil con el asesinato del fiscal César Suárez. Es la muestra del nivel de violencia y el alcance que tienen las organizaciones criminales en el país, que comenzó a registrarse, por ejemplo, desde el 10 de julio de 2019, cuando el fiscal Carlos Carolis fue víctima de sicarios que lo acribillaron en la vía Daule, en la urbe porteña. Y hubo una aparente calma para estos funcionarios judiciales en 2020 y 2021. Pero fue en el 2022 cuando se encendieron las alertas. El 6 de mayo, se salvó de morir el fiscal de Santo Domingo de los Sáchilas, Víctor Hugo Alcibar. A él le balearon el carro y luego le incendiaron el mismo vehículo. El 18 de mayo, Juan Neira, exfiscal de Esmeraldas, fue acribillado en el centro de aquella ciudad por sujetos que lo interceptaron cerca de la gobernación. El 25 de mayo, la fiscal de Manta, Luz Marina Delgado, fue asesinada junto a su asistente cuando circulaban en un automóvil en esta ciudad portuaria de Manaví. El 15 de agosto, al fiscal Federico Estrella también le quitaron la vida cuando llegaba a su casa en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Diez días después, es decir, el 25 de agosto, la fiscalía perdía a otro de sus funcionarios. Esa vez la víctima fue el doctor Nelson Llanes, quien laboraba en sucumbíos. La mañana del 19 de septiembre, el fiscal Edgar Escobar fue acribillado frente al edificio de la Fiscalía Provincial en Guayaquil por jóvenes armados que lo sorprendieron cuando estaba a pocos metros de ingresar a su lugar de trabajo. El mismo día, un juez de sucumbíos sobrevivía a un ataque a balas. Mientras que en 2023, el 1 de julio, el fiscal Leonardo Palacios murió dentro de su vehículo cuando salía de una audiencia en el Cantón Durán, provincia de Guayas. Los sicarios le dispararon por más de 40 ocasiones. El 2 de julio, la fiscal general Diana Salazar informaba al país que le habían llegado mensajes a su teléfono con videos intimidadores. El 14 de julio se registró un nuevo ataque armado, pero la Fiscalía de Santo Domingo de los Sáchilas, en este hecho violento, una de las personas armadas, fue abatida. Mientras que el 5 de octubre, el fiscal de Babaoyo, Genaro Reascos, murió al ser baleado cuando conducía en la carretera, cerca de Yaguachi. Y el 2024, y dice con el crimen de César Suárez en Guayaquil, en un hecho que nuevamente golpea a esta institución, informó Charlie Pisa. Siete fiscales asesinados en cinco años, una situación de preocupación. Desde el 2019 empezaron estos casos terribles. Y bueno, pues ahora sabemos que estamos en un conflicto armado interno. La policía, las fuerzas armadas, el gobierno nacional están haciendo todos los esfuerzos, pero yo sí creo importante que ante estos casos que están pasando, definitivamente los fiscales tengan seguridad. Necesitan seguridad privada. Sí, totalmente de acuerdo, pero algunas veces ya se puede evidenciar, en el caso de Villavicencio, con seguridad, seguridad privada, recontaseguridad. A veces es en vano. O estamos viviendo una guerra, tal como lo hemos dicho, lo hemos manifestado. Y como el más puro estilo de los años 80, la primera década del 90, donde era plata o plomo, ahí en Colombia, ¿no? Plata o plomo, ¿te acuerdas, no? Sí. Los fiscales y los jueces. Si no te alineas, imagínate a ti o a tu familia. Lamentablemente esto es lo que estamos viendo. ¿Cambiará la situación? Esa es la gran pregunta. No. No porque esta guerra, aunque muchas personas, seguidamente por optimismo, ven los resultados que hay hasta ahorita y dicen, ven, vamos ganando. Las guerras internas asimétricas como estas contra estas pandillas narcoterroristas, les lamento de darles la noticia, pero duran años. Y en un país como Ecuador, donde está cooptado prácticamente todo, porque hubo que descabezar cúpulas enteras de la policía y de las Fuerzas Armadas, talcule usted cómo estará los demás. Todos sabemos que la mayoría de los jueces, no todos, pero que la mayoría de los jueces o cogen plata o se arriesgan a coger plomo. ¿Ya? Algunos fiscales también. Entonces, ¿cómo se gana la guerra así? Y luego tenemos un grupo de traidores a la patria, un insulto de mis tiempos, un insulto terrible que le podrían decir a uno, órelo de menos. Como HDP, que antes uno sacaba la mano, órelo de menos. Bueno, estamos rodeados, rodeados de gente que apenas la coge la policía a los planos, les entrega o libertad, o medidas sustitutivas, o habeas corpus. Entonces, mientras no se lave con manguera de alta presión de bomberos, la cloaca, que es la función judicial, con excepciones, esto va muy cuesta arriba. Claro, por eso debe haber depuración, debe hacer un trabajo integral en todos los sentidos, no solo las detenciones de las personas que están directamente involucradas, sino que también en la audiencia de formulación de cargos se le dicte la prisión preventiva y que una vez que estén ahí, como ya se ha dicho, no van a ser también beneficiados con la prelibertad. Entonces, que todo eso se vaya cumpliendo, porque es un todo y definitivamente ya la ciudadanía está cansada de tanta delincuencia y estamos viendo que autoridades, también en este caso fiscales, están siendo asesinados y obvio si ellos, que se supone que tienen seguridad en algunos casos, que ya tienen incluso avisos, no tienen garantías. Acá hay un comunicado por parte de la Fiscalía General del Ecuador, donde manifiesta que ante las consultas sobre la seguridad del agente fiscal César Suárez, la Fiscalía General del Estado informa a la opinión pública que hasta mayo del 2023 la seguridad del doctor Suárez estaba a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional por el tipo de causas que investigaba. Actualmente su seguridad estaba lista y no sé qué es lo que habrá pasado. Entonces, lo que dice la Fiscalía General del Ecuador es que tenía seguridad. Tenía seguridad. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí está. Ahí está el detalle. El detalle. Veamos entonces, la verdad, es preocupante. Lo que le decía hace un momento. Es preocupante lo que está pasando. Lo que pasó con el señor Rodríguez de Vicencio. Porque son casos complejos. Claro. Que definitivamente deben tener con seguridad. Bueno, nos está...